La dirigencia estatal del PRD y los 24 alcaldes electos se dijeron listos para reunirse con el gobernador electo priista Javier Duarte de Ochoa. La reunión podría ser en los próximos días. Lo que queremos para Veracruz, por supuesto que las necesidades que recuperan en campaña cada candidato, por supuesto donde perdimos los regidores también serán voz al partido. La decisión final se consensará antes y con evaluar la pertinencia de lo que se quiere para Veracruz y los veracruzanos de cara al próximo gobierno estatal, señaló Celso Pulido. Yo creo que la mayoría de la sintonía de los alcaldes es que quieren empezar a trabajar por Veracruz con sus planteamientos que recogieron en la campaña. Este jueves el dirigente estatal PRD se reunió con los 24 alcaldes electos de ese partido para delinear las políticas a seguir de cara al próximo gobierno estatal y mostró disposición para crear una política de colaboración. Con información e imagen de Annalilia Velázquez, reportó Rogelio Rueda.